Bienvenidos a los silencios estereofóricos. Les saluda su servivar y amigo, Dandy Peroponk, el cínico mayor, Félix Morriña. Plausible es que la ciudad de Toluca se ha tomado en cuenta en el escenario nacional e internacional en cuanto a los conciertos masivos, como de formatos pequeños, de lugares de no más de 300 personas. Desafortunadamente, la inseguridad va increchando en la capital del Estado de México, en el altiplano mexiquense, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. El turismo se aleja poco a poco y el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez tiene el reto durante su trienio de recuperar la confianza para que la gente visite la capital, Toluca. Muy cerca de los poderes, muy cerca de la presidencia municipal, a cuatro calles está Plutarco González. La calle de Plutarco González, que es muy insegura y donde se encuentra uno de los foros culturales independientes de aquí, de Toluca, es la Sala Traffic. Próximamente, la Sala Traffic, el 30 de marzo, va a tener allí un concierto de un argentino llamado Mauro Conforti, quien vendrá, perdón, a presentar el contenido de este nuevo disco llamado La Bestia de la Energía. Recientemente vino a hacer una gira de medios, un scouting, el músico argentino, el cantante, tecladista, compositor, muy reconocido por haber trabajado muy de cerca con Charly García, considerado el padre del rock argentino. Viene al altiplano mexiquense y está preocupado de la inseguridad. Se enteró de un asalto directo a un baterista de jazz llamado Manuel Dape. El tipo dice que pretende que esto mejore si no va a tener que cancelar el concierto. Exige condiciones porque no pueden estar tanto los artistas como el público arriesgando sus vidas cuando tienen que estar dentro del divertimento y aprendiendo y disfrutando de la cultura en el altiplano mexiquense. Ojalá que las autoridades pongan cartas en el asunto y esta calle que es peligrosa día tras día, por las noches, poco iluminada, a unos pasos de la Alameda, no tenga la seguridad que merece la gente que transita por ahí y visita esos lugares. Hay varios foros nocturnos allí, pero uno en especial, el cultural, que es de la Sala Traffic y que próximamente tendremos actividades de relevancia por allí. Luego entonces, su servidor amigo, Félix Morriña, el Yandy Peropong, el cínico mayor, esperará resultados de las autoridades municipales y en realidad de los tres niveles de gobierno para que podamos disfrutar de las actividades culturales de la capital del Estado de México. Hasta la próxima. ¡Gracias!